Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver el trailer de Tales of the Thousand Stars A fines de este beso, o sea, por fin, por fin, por fin, la estaba esperando con tantos ansios Y cuando la MTV dijo que no la iba a hacerla, ay, casi me muero, pero bueno chicos Ay chicos, me levanté temprano para ver esta serie, ay chicos, no sé, y ni siquiera grabé, ni siquiera la vi No sé para qué me levanté temprano, chicos, ni idea, pero qué pasó, me levanté a las 6, me miré unas 6 a las 10 de la mañana Y cuando no me di cuenta, me dormí, estaba viendo Alice in the Borderland o algo así, me dormí en el capítulo 6, era No sé, la serie ya estaba muy aburrida para que me duerma Y nada, me desperté dos horas después con una cara de dormida y tuve que esperar un rato y ya son las 3 de la tarde Así que nada chicos, recuerden, si les gusta el contenido pueden seguirme en mis redes sociales, compartir, comentar y suscribirse Y nada, si se suscriben, eso estaría muy muy bien Así que nada chicos, no tengo más que decir, dejad de dar vueltas hablando, por favor, y empecemos ¿Jefe? ¿Me cuento de Papu Pan? ¿No quieres tener a alguien tan bien? ¡Ay por Dios! ¿No quieres tener a alguien? Está fuerte, boludo Todos tenemos el bosque y la vida desinvestre en nuestras mentes Oh 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 y se murió, no Y quería que la lleve a Bangkok ¡No! ¡No me he perdido! 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 ¡Oh! ¡Eso no fue un accidente! ¡Eso fue asesin... ¡Chicos! ¡Eso no fue un accidente! ¡Eso fue as... ¡Fue as... Esperen! ¡No! ¡No puedo decir! ¡Eso fue... ¡Ehh! ¡P***! ¡Así que nada chicos! ¡Sigamos! Mira! ¿Y el librito? ¿Qué habrá escrito en ese librito? ¿No? ¿No? ¡No! ¡Oh! ¡Se trasplante el corazón! ¡Un nuevo viaje! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya empieza a contar! ¡Para! ¡Señora Trufon Charepon! ¡Ay! ¡Ella es la profesora! ¡Al pueblo de Papu Dao! ¡Oh! ¡Su corazón lo está guiando! ¡No! ¡No me muestro! ¡Oh! ¡Ahí lo veo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira cómo lo ves! Empezará una vez más ¡Dígamelo! 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 Estoy aquí y no mire pronto ¡Que no está... ¡Oh! Parece que lo estás mirando especialmente ¡Mira la... ¡Mira la cara de Hurt! ¡Mira la cara de Hurt! ¡Ey lo dice todo chicos! ¡Lo dice todo ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se cayó! ¡Las esposas oficiales aquí la usan todo el tiempo! ¡Ya! ¡Ya la consiguieron tu esposa! ¿Qué anda? Se han ido a casa a los chicos ¡Oh! ¡Vení a este pueblo sin sacrificio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Si no puedes hacer tu trabajo no te llames profesor! ¡Mmm! Ya está atacando, ya está atacando ¡Mira la cara! ¡Mira la cara de Wix! ¡Está enojadito! ¡Uh! ¡Se agarra los pillos con un... Con un... Con un... Con un... Con un... ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se cortó el internet? ¡Nooo! ¿Se cortó el internet? ¡No me jodas! ¡Justo ahora! ¡No! 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 ¡Se cortó el internet! ¡Maldita sea! ¡Hijos de su madre! Chicos, se cortó el internet. No sé qué onda. Pero me colgué al internet de vecino. Así que... ¡Sigamos! ¡Jajaja! Afligido. Mmm... Y decepcionado. ¿Por qué? ¡Uh! ¡Mira, mira! ¡Ahí está! ¡Lala! ¡Oh! ¿Quiere hacer algo por los demás? Mmm... ¿Un cuento? Oh... Oh... El bosque es un lugar para toda la gente. ¡Oh! ¿Este tengo que morir como lo dice mi padre? ¡Oh! ¡Mirrass! Oh, en la guerra. ¡Mira! Le dispararon. ¡Mi... ay por dios mi deber es cuidarte ay por dios por dios sobre mil millones de estrellas si subes a la colina en el ultimo dia del año y contras las estrellas para desear el amor tiene que contar mil estrellas para desear su amor y porque ella ah y oh line dv 10 y media es el 99 de marzo chicos 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 ay por dios valió la pena valió la pena estos cuantos días pasaron no sé 365 días que yo cuatro años pasaron más ya sea cuatro años por todo esto que pasó esta pandemia de ame ame el trailer fue genial estoy muy feliz esto va a ser un éxito pero a un exitazo va a ser ay ojo 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 y bueno chicos no sé si quieren decir algo comenten lo digan no no sé sé qué opinan va a ser éxito otra serie o no va a ser exitosa yo creo que sí o no no sé ustedes díganme así que nada chicos recuerden si quieren seguirme en acá suscríbanse chicos suscríbanse y la vamos a ver el 29 de enero así que nada chicos konichiwa, año seño, sawa di kao, chao chao